Aleluya, gloria a Dios Hermano allí donde está levanta tus manos al cielo Y glorifica al Dios de la gloria Alabale que el vive Aleluya, santo es el Señor Cristo no está en el madero En la tumba tampoco está Cristo no está en el madero En la tumba tampoco está Él resucitó, Él resucitó Para darnos la vida y salvación Él resucitó, Él resucitó Para darnos la vida y salvación Gloria a Dios, Aleluya Muchos creen que Cristo está muerto Pero déjame decirte que Él no se encuentra en el madero Ni tampoco está en la tumba Él resucitó, alábale que Él vive Gloria a Dios, Aleluya Él es santo Levanta tus manos al cielo Y di Cristo vive Aleluya, gloria a Dios Te alabo Señor No le importó morir Por ti, por ti, por mí en la cruz No le importó morir Por ti, por mí en la cruz Sangre que Él derramó Para darnos salvación Sangre que Él derramó El resucitó, Él resucitó El resucitó, Él resucitó Para darnos la vida y salvación El resucitó, Él resucitó Para darnos la vida y salvación Para darnos la vida y salvación Él resucitó, Él resucitó Él resucitó, Él resucitó Para darnos la vida y salvación Él resucitó, Él resucitó Para darnos la vida y salvación Él resucitó, Él resucitó Él resucitó Para darnos la vida y salvación Él resucitó, Él resucitó Él resucitó, Él resucitó Él resucitó, Él resucitó Él resucitó, Él resucitó Él resucitó